¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Estos son los que os estáis encargando de entregar las cartas a los directores de cajas o bancos. A los responsables o directores de bancos, cajas y de Portugalete, vamos. ¿Y qué os están diciendo de momento en la recepción? La recepción, bien. En los dos primeros bancos hemos entrado, ha venido la responsable, ha cogido las cartas, ha dicho que ellos las harán seguir. Y en el tercero nos ha cogido, yo he sido el último peringado, pero dame la carta a mí, me ha dicho. En vuestro caso que habéis entrado aquí y en la 3. Está bien, muy bien. Estaba atendiendo el director a unos clientes, ha salido y nos ha dicho que ya salían más o menos las reivindicaciones. Y que le hemos entregado la carta, nos ha dicho que muy bien y que la... ¿Y en la carta qué decís? En la carta, decimos, hacemos hincapié más o menos en lo que estás hablando aquí. Primero, en las colas y lo que consideramos nosotros que para el cliente, sobre todo gente mayor, es un abuso de confianza tener en las filas, haga frío, calor, nieve. Segundo, las comisiones que están cobrando hoy en día los bancos, cada día van a más, que al final repercute, según ellos, en un servicio que nos están dando. Y tercero, pues un posicionamiento en los planes de pensiones, que lo que pretenden con los planes de pensiones es que la gente vaya a los bancos y abra un plan de pensión privado con ellos. Entonces, digamos, un poquitín en contra del mantenimiento de la pensión pública. Oye, ¿cómo se vive esto de que vayáis a un banco y os digan, no, no, es que ahora a esta hora tenéis que ir al cajero, haz la gestión en el cajero? Eso, es una falta de atención total. Entonces, eso, y sobre todo, la propaganda que están haciendo en contra del sistema público de pensiones, para que tú aportes ahí en su... Eso es uno de los factores graves, vamos, que ocurre. También es grave que no tengáis más remedio que cobrar la pensión a través de las cajas y los bancos. No os la pueden dar en una ventanilla de una administración pública, no os la dan. Y encima os cobren comisiones. Y luego, aparte, esto que hacen, echan gente de los bancos, quitan puestos de trabajo, es lo que están haciendo, prácticamente, o sea que... No le pregunten eso, el puesto de trabajo, ya veis la prensa, tal banco tanto, tal banco tanto, tal banco tanto, tal banco tanto, ¿eh? Sí, al final, y luego, claro, menos puestos de trabajo, menos cotizaciones para las pensiones. Ah, sí. Va directamente una cadera. ¡Mandos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Mandos arriba! ¡Esto es un atraco! No las comisiones ni a los planes de pensiones. Los pensionistas de más de 30 pueblos de Vizcaya nos manifestamos hoy frente a las entidades bancarias para protestar por la desatención a los clientes y, fundamentalmente, a los mayores, los que con más asiduidad visitamos las oficinas. Cierre de oficinas, reducción de personal, han llegado a una desatención descarada, mandándonos a cajeros automáticos, algunos no sabemos bien cómo funcionan, o derivándonos a la atención telemática. Contra esta desatención generalizada, contra las comisiones abusivas y contra los informes continuados sobre el sistema público de pensiones para favorecer su negocio de planes de pensiones. Menos comisiones, más respeto a las pensiones. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! 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 ¡Pensionista! ¡Menos arriba! ¡Pensionista! ¡Obridad! 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 ¡Obridad! ¡Pensionista! ¡Obridad! ¡Obridad! ¡Pensionista! ¡Obridad! 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 ¡Pensionista! ¡Obridad! 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 ¡ Es saqueo al pensionista, beneficio al accionista, es saqueo al pensionista, beneficio al accionista, es saqueo al pensionista. Consideración con quien ingresa su pensión, consideración con quien ingresa su pensión. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraso!